¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo vídeo y en este vídeo, gente, les traigo unos consejos y unos mapas para poder mejorar en el line y edición y construcción y... Bueno, en este vídeo, bueno, primeramente, antes de empezar, les quiero decir que se les dejen su like, suscríbanse si no están suscritos y, bueno, comenten cualquier otro vídeo que quieran que haga de Fortnite o relacionado a cualquier otra cosa, ya sea tutoriales, consejos, lo que sea, me lo dejan en los comentarios, ¿ok? Y también me pueden seguir en mi Instagram, en mi Twitter y Twitch y todos lados. Así que, bueno, gente, en este vídeo les traigo unos consejos, unos mapas que van a mejorar en la edición, en la construcción de una manera totalmente ida, con lo cual yo practiqué y puedo llegar al nivel que tengo actualmente y todos los días sigo practicando para mejorar el nivel y seguir mejorando y mejorando y mejorando y todo eso. Así que, bueno, gente, nada, espero que les guste el vídeo, espero que les sirva, si todo, si les sirve, todo eso ya sea, no importa, si no les sirve, también dejen su like, si no les gustó el vídeo, igual suscríbanse. Bueno, gente, el primer mapa es este, que, bueno, la verdad está bastante bueno para mejorar en el line y, bueno, tiene, tiene muchas, bueno, opciones para escoger, muchos mapas para escoger. Tiene, bueno, todas las armas que ustedes quieran. Yo les recomiendo que ocupen las carry, la M16 o M4, como ustedes la llaman, y una escopeta si quieren. Y, bueno, ahí, como ven, están todos los modos, todos los mapas que ustedes quieran usar, ¿ok? Yo les recomiendo que los prueben todo por día y que tengan una rutina con todos estos y, bueno, ustedes van a ir entrando y van a ver cuál le gusta más y cuál no. Así que, bueno, gente, suerte con eso. Y, bueno, gente, el segundo mapa, o sea, lo otro es el mapa de edición, ¿ok? Que, bueno, como ven, es un mapa de verdad que es el mejor mapa, creo yo, que yo he utilizado, que jugué. Con este mapa jugaba todos los días y fue con el que mejoré una locura la edición, toda la construcción, porque, literal, hay obstáculos o, va, maneras de editar que nunca le había visto y supongo que ustedes tampoco. Eh, pero de verdad que es súper, súper difícil y, pero con el tiempo, yo les recomiendo que cada edit, que, que cada, que cada edit que hagan, siempre lo hagan a la mayor velocidad que ustedes puedan. O sea, a lo, a lo más rápido, no lo hagan lento para hacerlo bien, sino que siempre intenten hacer lo más rápido posible que puedan, ¿ok? Para así poder tener el nivel y de edición y eso, porque de verdad que así es como van a mejorar, ¿no? Haciendo lento e intentando hacer bien, sino que siempre hacer súper rápido con toda la velocidad que puedan, ¿ok? Tiene muchos mapas, o sea, tiene muchos objetos para, para, para cursos de edición, mejor dicho, para poder jugarlo, ¿ok? Eh, este mapa es de Rider 464, yo lo recomiendo una locura, lo recomiendo bastante, de verdad que a mí, por, por lo menos a mí me sirvió una locura, porque, bueno, lo tomé como una rutina diaria, día a día, jugar con, con esto. Y de verdad que me sirvió, pero una locura, yo lo recomiendo bastante. Pero bueno, gente, ahora unos consejos, además de solamente darle la isla, porque ya la isla ya le di, y ya le digo que tienen que practicar, y practicar, y practicar, día a día, y tener una rutina. Eh, además de eso, yo le recomiendo, gente, que tengan un, 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 unos controles, eh, ya sea de edición, no sé cuál tendrán ustedes, yo uso la E. Y de verdad que la E es la mejor tecla, creo que yo, pero es la, literal, es la mejor tecla que hay para, para editar en Fortnite. Eh, y bueno, pero, yo, yo digo la E, pero quizás, no sé, están acostumbrados a usar la del mouse y eso. Y bueno, eso ya está, depende de usted, por ejemplo, yo tenía en la X anteriormente, y, pero, ¿qué pasaba? Cuando yo tenía en la X, me costaba, había edits y cosas que me toqueaba, porque, porque además de, de tener con la X, yo apretaba la X con el dedo gordo, y con el dedo gordo también, también ponía tejado, también ponía escalera. Entonces, cuando cambié en la E, fue mucho más cómodo, literal, porque solamente tengo que usar el dedo, el dedo este. Y de verdad que se me hace súper fácil editar, y lo puedo hacer mucho más rápido que antes. Y yo de verdad, le recomiendo la E. Ahora, si ustedes quieren usar otra, no hay problema, yo le recomiendo la E. Y bueno, otros, muchos me preguntan sobre el edit al soltar, ok, yo, sé que hay muchos pros que lo usan y todo, pero yo no lo uso porque se me hace medio tosco, literal, en algunas cosas. Pero bueno, eso está, depende de ustedes, si lo quieren usar, si no. Confirmar edición al soltar, no lo tengo, o, bueno, hay, literalmente no tengo nada, solo tengo la rodita en el mouse, y solamente eso es lo que, las configuraciones que uso. Y nada más que me, nada más, literal, no tengo nada más. Así que bueno, gente, de verdad, tienen que meterle tiempo, tienen que esforzarse en la edición para poder llegar al nivel que quieren, porque sin esfuerzo y sin nada, no van a llegar a nada. Ya saben que la práctica hace al maestro, ok, dijo un youtuber, me acuerdo, hace muchos años, como hace dos años, cuando el Fortnite recién comenzaba, el youtuber este dijo, la práctica hace al maestro, y desde ahí fue que yo empecé a construir, a construir, a practicar edición, y así no paro, literal, hasta tener el nivel que tengo más o menos hoy, que yo creo que si tuviera otra PC, mejoraría mucho más, pero bueno, y si tuviera otro internet también, mejor dicho. Así que bueno, gente, pero yo les recomiendo que practiquen, 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 y esfuércense para poder llegar a ser el editor más rápido de todo el grupo de sus amigos, ok. Así que nada, gente. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, esto fue todo. Si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse, y nada, gente, muchas gracias por ver, nos estamos viendo en otro video. Au.